¡Ay, ay, ay, ay! Miss Created. El juego que podía ser, pero que nunca fue. El juego que siempre me apetece jugar. No sé por qué este juego tiene algo que de vez en cuando pues me apetece sentirme como un auténtico superviviente y este juego sí que me lo da, me lo ofrece, me ofrece eso. Me da esa experiencia inmersiva en un mundo posapocalíptico, como este juego en tema de inmersión y de paisajes, posapocalípticos, las montañas, los ríos... Creo que es el mejor de todos, de todos los juegos que hay. Pero... No sé por qué el juego al final no triunfó. Lo vamos a hablar en este vídeo. Tenía ganas de jugar en privado, no en directo. Vamos a ver primeramente cómo están los servidores. Vale, ahora en 2021, casi en el 2022. Vamos a ordenar aquí por número de jugadores. Estos serían los oficiales. Y bueno, hay un servidor, el Europa 1, que hay 21 jugadores. Hoy es sábado. Es una hora en la que suele jugar la gente a la mayoría de los juegos, ¿no? Pero como podéis ver, este juego, pues no llega a 100 jugadores, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en todos los servidores. Y a ver, vamos a ordenar aquí, a ver si hay alguno. Bueno, mira, aquí hay un servidor, Apocalipsis Now. Este servidor, yo creo que por el pin que tengo está en Estados Unidos, hay 92 jugadores. Pero claro, es el típico servidor, como un DayZ, por ejemplo, en el que el loot está por 4, por 5. Cuando nos ponen aquí weapons y vehículos, con mod, pues es un servidor muy incrementado en cuanto a loot, armas. Es para ir a lo que va la gente a hacer PvP directamente, ¿no? Pero a mí muchas veces me gusta jugar en servidores, a lo mejor con menos gente, y tener esa experiencia de tener que cazar obligatoriamente porque si no te mueres, porque este juego es lo que tiene, que la carne, la comida está podrida, te puede contaminar con radiación, con veneno. Y eso me gusta, me gusta. Vamos a meternos en un servidor que he estado probando y que encima las latas en este servidor hay que abrirlas con un abrelatas o un cuchillo, no sé, bueno, con el cuchillo no lo he intentado. Además, no te puedes curar con trapos, como en los servidores iniciales, sino que te tienes que curar con trapos limpios, o sea, habría que craftear seguramente vendas limpias, que se llama Trouble Land. Vamos a ver si conseguimos una experiencia bonita, survival. Ahora mismo no hay jugadores, esta mañana había dos. Entramos a las 8 y 34 de la mañana, ¿vale? Este servidor está en Europa, me da un pin de 60. Vamos a meternos. Tiene MOZ, ¿vale? Tiene MOZ. Y bueno, ya hablamos un poquito de Miscreator, porque el juego no ha llegado donde ha llegado otros, como por ejemplo DayZ o Skun, ¿no? Y Skun todavía le queda un largo camino por recorrer. Skun yo creo que es el juego que en el 2022 va a explotar, ese juego va a explotar, porque el momento que le metan los traders, misiones y todo eso, aparte de tener buen PvP, como tiene ahora, y una buena ambientación también, buen crafteo, buen sistema de bases. El Skun, en el momento que metan los traders y misiones y más enemigos que van a meter también, combis nuevos, creo que va a ser el número uno, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, que está más de moda igual es el DayZ, pero porque DayZ es un juego que siempre ha tenido una comunidad muy fiel. No sé si es que este juego, Miscreator, se ha lanzado al mismo tiempo que Skun, DayZ y la competencia, pues ha sido muy dura y no sé, pero yo, prácticamente de los tres, DayZ, Skun, Miscreator, Miscreator, Miscreator es el que me apetece muchas veces jugarlo. No sé, si veis una película, por ejemplo, como una serie como The Walking Dead, una película de zombies, así de supervivencia dura, el juego que más me apetece jugar cuando ves esa película es Miscreator. No sé por qué. Creo que puede ser por la ambientación. Para mí es el juego con la mejor ambientación post-apocalíptica de todos. Skun no está mal, DayZ no me gusta, es, bueno, es un juego ambientado en Rusia y... pero lo que es las casas del DayZ me parecen en la mayoría casi todas iguales, los edificios... y este juego, pues, pues, ya lo estáis viendo, ya lo estáis viendo, los molinos de viento que se ven ahí en el mar, una tiendita que vemos aquí, por ejemplo, de campaña, ¿vale? ¿Cómo está la tienda? Se ve que, pues, lleva aquí años, ¿no? Y... abrí el inventario. Vamos a ver si hay aquí algo. ¿Me saco de dormir? No, no hay nada. Bueno, y... nada, vamos a darle un poquito y seguimos hablando un poco de... de Miscreator. ¿Por qué creo yo que no ha llegado este juego a lo que se merece, realmente? Vamos a ver qué nos dan. Nos dan una antorcha, una piedra y nos dan una barba, ¿eh? Nos dan una barba. Esta es una skin del servidor. Y, como podéis ver, un vendaje limpio, ¿vale? Un vendaje limpio, que tened mucho cuidado, porque... si yo cojo ahora los pantalones y me los rompo y saco trapos sucios, no nos va a curar. Este sí. ¿Veis que nos sale que usar objeto? Entonces, bueno, vamos a ver este servidor qué tal está para experimentar esta experiencia que me gusta a mí en un survival. Vamos primero a buscar algas por aquí, porque estas nos van a dar un poquito de agua y nos van a alimentar también, ¿no? Ya que estamos aquí en la orilla y hemos salido aquí. Bueno, las que no salen con las rayitas es que ya no tienen nada. Este servidor creo que también está bajo el loot, así que es lo que me gusta a mí. Un servidor hardcore, duro, con poco loot. Ya lo estamos viendo que encima las algas ni tienen algas. Hemos cogido solo una. Vamos a ver si estas de aquí tienen algo. Uy, no hay nada, ¿eh? No hay nada, ¿eh? Vale. Lo que vamos a hacer es cogernos entonces fibra de algún arbusto para hacernos un arco. Pues vamos a comer esta alga. Que no me ha dado agua. Me ha dado un poco de comida, pero agua no. No sé si por aquí igual hay más alguitas. Vamos a mirar. Yo creo que no. En aquella zona... Mira, tenemos un ciervo ahí, ¿eh? Claro, no tengo con qué atraparlo. No tengo con qué atraparlo. Vamos a ir... Allí, mira. Ahí hay una playita y una base. Con mucho cuidado. Bueno, no había ahora gente en el servidor. Me da igual, yo quiero... Ese juego me gusta jugarlo aunque no haya gente. Pues por lo que digo. Porque es un juego muy inmersivo. Muy inmersivo. Mira los pájaros como se ven las gaviotas. Y bueno, este agua... No sé, agua no potable. Hay que tener cuidado, ¿vale? Y hay que estar pendiente, pues eso, del agua y la comida. Vamos a acercarnos... Hasta aquí a base. A ver si... Mira, aquí tenemos unos arbustos. Allí creo que hay un manzano. Sí, sí, allí hay un manzano. Vamos a mirar el manzano a ver si conseguimos unas manzanas. Manzana fresca. Manzana podrida. Uf, me ha dado una y una, ¿eh? Esta la vamos a tirar. Que con la manzana podrida se pueden hacer flechas envenenadas. Hay mucha gente que no sabe todo el contenido que tiene este juego en cuanto a fabricación, ¿vale? Va a ser building, todo lo que se puede hacer. Si vais aquí, por ejemplo, a... Bueno, aquí como podemos ver, tenemos para hacer también un banco de trabajo, cosa que Dizeta, por ejemplo, no tiene. Tenemos para hacer un horno de piedra para fundir, por ejemplo, hierro para hacer metal. Para fundir también el sulfuro, para hacer la pólvora, el carbón. Podemos hacer un potabilizador de agua. Una chimenea para cocinar. Una estación de cocina para cocinar. Pero después tenemos aquí también para plantar, ¿sabes? Tenemos aquí un chisme de jardinería. Tiene sus cositas, mira, para criar gallinas. Y bueno, el tema de la construcción de base es un generador también. Un recolector de agua. Componentes. ¿Dónde está aquí ahora lo de la base? Base building. Bueno, y en armas es increíble también, por ejemplo, lo de las flechas que yo os he dicho. Si yo voy aquí, bueno, me puedo hacer un arco. Me puedo hacer armas teniendo pocha tarra, ¿no? Lo que nos pide aquí. Cosa que no tiene tampoco el Dizeta, por ejemplo. Y... Y de crafting, ese juego, para mí, yo creo que es el mejor de los tres. En tema de bases, es muy del estilo también. Construcción de bases, pues, a lo... Rush, por ejemplo. Se pueden reidear las bases. Pero bueno, que os voy a contar yo, que ya no sepáis de este juego, ¿no? Mira, ahí hay un mutante en la playa. Es donde íbamos a ir. A mirar si había más algas. Pero vamos a escoger por aquí fibra. Palos. Porque bueno, nos hacemos una mochila, lo primero, ¿eh? Y una riñonera. Una mochilita improvisada. Es lo que más me gusta en los juegos, empezar de cero. Y yo creo que empezar de cero en Miss Creator es lo mejor, gente. Es lo mejor. Yo creo que... Este juego, para empezar, para hacerte tu arquito... En Dizeta no nos podemos hacer un arco. Se podía hace tiempo, pero ahora ya creo que no. Y a mí los juegos donde puedes hacer un arco me encantan. Incluso en este juego... Se puede ir con ballesta, ¿vale? Craftear. No creo que se pueda craftear ballesta, pero sí. Hay una ballesta militar. Y sí se pueden hacer los virotes, ¿vale? Los virotes para ballesta. Mira, ahí hay un... No, aquello es una roca. Aquello es hierro, ¿vale? Aquello rojo que se ve allí. Aquella piedra ahí es hierro. Eso con un pico se puede sacar hierro, meterlo en el horno. A fundir. Y es también algo que me gusta de este juego, ¿no? El tema de las bases y eso. ¿Por qué el juego no... Pues... No ha tenido... Tuvo su auge hace tiempo. Cuando salió. En sus primeras versiones, ¿no? Lo jugó menos 13. Yo creo que también lo jugó Ricoil. Pero yo creo que no lo volvieron a jugar después con el resto de actualizaciones. Oye, me ha dado aquí... Medicinal. Left. Vamos a craftearnos con... Estas fibras. Vamos a hacernos unos trapos. Aquí lo tenemos. Me lo va a tirar al suelo, ¿eh? Me lo va a tirar al suelo. Me lo va a tirar al suelo ahora. Espera. Me lo va a tirar al suelo porque no tenemos... No tenemos hueco. Espera. Vamos a ponernos aquí porque me lo va a tirar al suelo. Entonces, ¿qué me lo creas? Me me ha gastado ya, pero bueno. Lo cogemos después del suelo cuando tengamos el hueco. Vale. Mira. Aquí han caído. Tres trapitos. Y con esto nos vamos a hacer una cuerda. Primero. Una cuerdita. Tres trapos. La cuerda creo que me la va a poner aquí en el inventario. Aquí. Sí. Tenemos también unos palitos. Hay que encontrar más. ¿Habéis visto el mutante ese? Tenía armadura, ¿eh? No me voy a acercar, ¿eh? Le he visto como una armadura, ¿eh? Con unas sombreras esas como de... De rugby. Vale. Más fibra. Con esta fibra cogemos una más. A ver. Me interesaba ya palos y fibra. Nos vamos a hacer ahora... Me lo va a tirar al suelo, ¿eh? Me lo va a volver a tirar al suelo porque no tenemos espacio. Vamos a ponernos aquí. Y... Vamos a hacer más trapos. Y ahora sí. Ahora sí que me va a dejar cogerlo. Y ya con esto sí que vamos a poder hacer una mochilita, ¿eh? Vamos aquí a Bugs. Mochila improvisada. Son dos cuerdas, gente. Son dos cuerdas. Hay que hacer otra cuerda. Componentes. Hay que hacer otra cuerdita. Y vale. Y hay que coger más RAG. Más RAG. Bueno, hemos salido sin camiseta, ¿eh? Yo creo que... El juego no se merece que esté con tan poca gente. Lo digo por la calidad que ofrece el juego. ¿Cómo se ve? A nivel de fluidez de rendimiento. Bueno, a veces pega algún tirón. No es... No es DayZ en ese sentido. Que DayZ yo creo que... De los tres, entre Skun, Miss Creator y DayZ, es el mejor optimizado está. Pero bueno, yo recuerdo jugar a DayZ y ver a la gente jugar a DayZ hace muchos años. Entrar a las ciudades a 20 FPS. Pero bueno, también eran con las gráficas que no hay ahora, ¿no? Como de hoy en día. Pero bueno, este juego es muy jugable en cuanto a rendimiento. Ya lo estáis viendo. 60 FPS es normalmente constante. Vamos a hacer más trapos. Y... No sé si este juego igual lo que necesitaba era un empujón por parte de los streamers grandes. Porque os voy a decir que yo creo que hay mucha gente. Pero mucha. Mucha gente que no conoce este juego. Hay mucha gente que lo conoce, pero hay muchísima gente que no ha oído hablar nunca de Miss Creator, ¿no? Porque no salen de DayZ o de Skun, los típicos juegos a los que juegan los streamers. Realmente es una pena. Pero igual mucha de esta gente que no conoce el juego. Mucha gente de esta que no conoce el juego. Y les encanta, por ejemplo, The Walking Dead. O les gusta... Están ahora esperando que salga el Day... El... El... El Day Before, por ejemplo. ¿Por qué les gusta el Day Before? ¿Y por qué nos gusta? Porque nos entra por el ojo esa ambientación post-apocalipsis típica como tiene, perdón... Como tiene este... El... El... El Day Before, ¿no? Pues este lo tiene. Esa ambientación ya lo tiene este juego. Y encima tiene construcción de bases que creo que, por ejemplo, The Day Before no lo va a tener. Eh... Ahí mirad. Mirad. ¿Habéis visto eso que se escuchaba por ahí? Es una araña que va a explotar en breve. Que suelta un ácido que es tóxico, ¿vale? Mirad. No sé si es una araña o una cucaracha. Porque hay cucarachas grandes y la araña. Vamos a esperar a que venga la araña. Y bueno... Es una cucaracha. Ojo, la cucaracha es un problema. Porque la cucaracha no me puedo deshacer de ella, ¿eh? Me tiene que pirar. Hombre, con un arma melee... Quería ir al manzano, pero me parece que me ha detectado ahí el mutante ese, ¿eh? Nos ha detectado el mutante. Y había oído un manzano, ¿eh? Hay mutantes que tiran piedras. ¿Dónde ha ido? Vale, lo hemos perdido, ¿no? Oye, hay una base... No sé si estará medio raideada porque parece que no tiene tejado. Y yo digo, pues toda esta gente que no ha jugado nunca o que no ha visto nunca este juego... Seguramente lo ven y dicen... Ostras, ¿por qué no conocía yo este juego? ¿Por qué no lo he jugado yo nunca, no? Yo creo que puede haber gente que si lo ve por primera vez... Y les gusta esa temática así, tipo The Walking Dead... Que a lo mejor no lo consiguen en DayZ... Este juego les gustaría. Yo creo que les gustaría. Por eso lo digo que es... Llegar a la gente, ¿no? Llegar a la gente con grandes streamers... Y yo creo que este juego tendría mucha más gente. Es cierto que los desarrolladores ya lo han dado... El juego como... No ha abandonado porque los servidores siguen abiertos... Pero ya no lo actualizan. El juego ya no lo actualizan. Pero yo creo que no lo actualizan ya porque lo dan como por perdido, ¿no? Si imagínate si ahora lo jugase streamers muy grandes... Y el juego se pusiera ahora de moda... Con 30.000, 20.000 personas jugando en Steam... Como tiene por ejemplo en Myth of Empires... ¿Creéis que los desarrolladores no iban a poner ahora... De su parte, pues... Oye, pues vamos a meter alguna actualización y cositas... Para que vean que el juego revive, ¿no? Porque eso les motivaría, yo creo. Ahora igual están un poco pues... Hacer un juego tan bueno... Como han hecho y que no haya tenido ese apoyo... Yo creo que te tira para atrás. Yo creo que... Imagínate que vosotros sois desarrolladores... Hacéis este juego con cariño... Y no tiene la acogida que ha tenido DayZ. Por ejemplo, estás viendo DayZ a tu competidor... Dice que hemos hecho mal, ¿no? Que por qué este juego no... No sé, igual no le han dado buena publicidad... Puede ser, culpa de ellos. Seguramente. No han escuchado a la comunidad, también. Culpa de ellos. A ver, equipamiento... Vamos a hacer la mochila. Bugs. Mochilita aquí. Creo que me la va a tirar al suelo, ¿no? O me la equipa directamente, a ver. Me la equipa. Vale, perfecto. Bueno, teníamos un manzano por ahí. Vamos a coger las manzanas. Esta la vamos a comer. Este juego, por ejemplo, le faltan detalles... Como por ejemplo, cuando te pones un vendaje... Que haga la animación, ¿no? De ponerse la venda... Como tiene, por ejemplo, el Skun o el DayZ. El de la comida, ¿no? También. Porque aquí coges y te pones a comer una manzana... Y le das botón derecho... Comer... Y ya está. Le oyes al personaje... Cómo la come... Pero no le ves la animación de cogerla con la mano, ¿no? Esos detalles... Que no les hubiese costado nada hacerlo... Mira. Eso es una araña. ¿Veis? Estas cosas son las que me gustan a mí de este juego. Este juego tiene... Pues aparte de PvP, lógicamente... Pues tiene también mucho PvE, ¿no? Zonas radiactivas... Aviones que se estrellan con loot... Esos... Pues de vez en cuando, cuando escuchéis un avión... Puede ser o bien un airdrop... O... O bien un... Un avión que hay también... Que pasa de vez en cuando... Que se estrella... Eh... Tenéis que ir a la zona donde se ha estrellado el avión... Y ir a recoger el loot... Loot militar, normalmente. ¿Vas a comer estas manzanas? Bueno, cuatro manzanitas, ¿eh? Pero... No sé. Yo, por ejemplo, muchas veces... Yo tengo los tres juegos, ¿eh? Tengo DayZ, tengo Skunk... Mi creator... Y también tengo el Death Sight... Pero el Death Sight yo creo que lo considero de los... Cuatro juegos... Pues el menos survival, ¿no? Está más enfocado a PvP... Y todavía está... En proceso de... De Erliaces y... Bueno, tenemos una antorcha... No sé si la podemos poner aquí... Ahí... ¿Esto qué es? Mira, un plumífero, ¿eh? Esto, oye... Nos viene bastante bien porque... Estábamos solo con una... Camiseta y hay una zanahoria, creo. Pero estará podrida, ¿no? A ver, zanahoria... Podrida, nada. Lo podrido olvidaros porque... Lo más fácil es que... Os intoxique... Y que ordea encima radiación... Y tiene radiación y... Y os voy a ir matando poco a poco. Ahí encima hay algo. Una botella de algo. A ver, ¿de qué era? ¿Es una cerveza? Una botella de whisky. No sé si esto con los trapos y el whisky... Podríamos hacer un vendaje curativo bueno, ¿eh? O sea, ahora probamos, a ver. Este pantalón... No se puede equipar porque tiene unos tomates podridos. Pero los cogemos y los vamos a tirar ahora. Tiene cinco bolsillos, ¿eh? El vaquero nuestro tiene cuatro. Como podéis ver... Este juego, por ejemplo... El tema del inventario es... No es como de Izeta, ¿no? Porque en Izeta, pues... Se pueden llevar más cosas en las mochilas, ¿no? Aquí, bueno, pues... Tenemos esta mochila que nos hemos crafteado. Pero normalmente suelen ser los huecos... Más pequeños en este juego. Me gusta también por eso, ¿vale? Tira la piedrita esta. Este pantalón lo tiramos. Nos equipamos este que tiene un bolsillo más. Así, casi lo reciclo. Y ahora de aquí cogemos... Esto. Y este lo cogemos. Y le vamos a hacer un kit de reparación. ¿Vale? Y lo arrastramos. Y ahora... ¿Ves? Tenemos ese pantalón. Lo va a reparar. Vamos a ver si de aquí podemos sacar raj. Atrapos. No. No me deja. ¿De aquí había algo? No. No hay nada. Bueno, pues... Oye, aquí ha muerto alguien, ¿eh? Uh, todo lo que tenías. ¿Y este tío dónde está? Este tío ha muerto aquí. Mira, tenía arco y todo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pico. ¿Esto qué es? ¿Una riñonera? Uh, espera, mira. Esto no lo ponemos ahí. Ponemos esto así. Ah, pero tenía alguna mochila buena. Espera. Vamos a pasarnos esto ahí. Esto lo tiramos. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Y nos cambiamos la mochila. No, cambié la mochila, no. Esto lo vamos a convertir en trapos. Y... ¿Dónde está su mochila? Aquí. No la he convertido en trapo. La mochila. Ay, no. Lo que he convertido en trapos es en la riñonera, ¿no? Hostia, esto... Me he equivocado. Me he equivocado. Bueno, no pasará. Podemos hacer otra riñonera, ¿eh? Mira, tenía trapos. Yo creo que, mira, con estos trapos... Eh... Creo que tenemos que hacer una cuerda. ¿No? Tenemos que acogerlos. Los trapos. Pero no tengo hueco. Los ponemos aquí. Vale, no cabe. Aquí sí. O el peso, ¿no? No se puede mover este objeto, ¿por qué? Vaqueros. Mira, nos ponemos la camiseta. Mira, nos da ahí dos bolsillos. Y los trapos que... ¿Por qué no me deja acogerlos? Solo puedes tirar objetos que lleves encima. Esto está bugueado. Es tu pantalón. Es que no está tu pantalón aquí, ¿no? Hacemos el... Vamos a hacernos nosotros una riñonera. Me pide una cuerda. Pues vamos a hacernos lo primero una cuerdita. Nos hacemos la riñonera que me... Me la he cargado sin darme cuenta. Eh... Componentes... Bah. Riñonera improvisada. Ahí está. Aquí está. Pues nada. Eh... Le cogimos las flechas también. Sí, sí. Qué bien, ¿eh? Yo os... Iba, vamos a hacer ahora un arco. Pero bueno, ya que... No lo acabamos de encontrar. Pues genial. Vamos a ver. Eh... No tenía comida, ¿no? Se tiene un filete, mira. Un filete. Otra flecha aquí. Tenía huevos también. Oye, pues este tío ha debido entrar... Mira, mira. Aquí hay... Vamos a apagar la antorcha. No tiene nada la colmena. Porque aquí se suele sacar miel. Bebida no tiene, ¿no? Mira, esto vamos a hacer con las fibras estas. Vamos a hacer trapitos. Este arco que tiene es crafteado, ¿eh? Este arco le iba a haber hecho yo ahora. Pero bueno, ya que no me he encontrado. Esto vais aquí a Weapons, por ejemplo. En Ranget. Y es este arco. Os pide dos palitos de estos. Dos palos de estos. Una cuerda. Que ya habéis visto que se hace la cuerda con trapos. Y un trapo. ¿Vale? Hacéis una cuerda. Dos palos. Y un Dicti Rack. Que son estos. Y ya tenéis este arco. Y después le arrastráis aquí las flechitas. Que las flechas son fáciles de hacer también. Las flechas. Aquí vais a Arroz. Como podéis ver. Hay hasta flechas explosivas. Y son estas de aquí. Con cinco palitos. Y un trapo. Me parece que te da cinco flechas. Cinco flechas y un trapo. ¿Vale? De madera. Claro. Flechas de madera. Tenía un pico. Vamos con el pico en la mano. Oye por ahí palomas ¿no? Y ya os digo que a mí ese juego. Pues de vez en cuando me gusta jugarlo. Como ahora por ejemplo. Estos días hemos estado jugando al. ¿Lo que es? Al alzado. Deportivas negras. Pues son igual que las que tengo yo ¿no? Son peores. Hemos estado jugando al Myth of Empires. Un poco nuevo que ha salido de supervivencia medieval china. Una mini botella de vodka. Pero siempre. Hay momentos en los que me apetece jugar. A este juego. Para mí. Nunca morirá mi creator. Para mí siempre le tendré por ahí ¿sabes? Para echar pues estas partidas. Así que te apetece. Es un juego pues eso. De ir mucho a lootear. Bueno. Ya si te encuentras con otro. Pues la tensión esa de. Ojo. Hay un player ahí ¿eh? Y eso es bonito. El juego también se puede poner en primera persona. Con la rueda del ratón. Va girando la rueda ¿ves? Se pone en primera. Pero bueno. Es bonito también este juego comprobar a horno. Jugar en tercera también. No hay nada ¿eh? La verdad es que hay poco loot. Allá arriba habrá algo. Podríamos cazar. Vamos a ver. A revisar esos coches que tenemos por ahí. Porque este coche. Este coche perdón. Este juego. En tema de por ejemplo lootear. Es el mejor de todos. De los tres. Bueno. El Skull no está mal. Pero a mí me gusta más lootear en mi creator. No sé por qué. Las casas. Los armarios. Los coches. Los vehículos estos. Mirad que vehículos más chulos. Aquí por ejemplo tenéis una caja. Coger. Bicle kit. Va. Esto es de un mod. Esto es para. Para una bicicleta ¿no? Una monta. Bicicleta ready. Para asamblar. No sé cómo se asamblará. No sé si esto a lo mejor. En el Warbench. A lo mejor igual que poner en Warbench. Hacer la base. No sé. Es que no sé cómo va la bicicleta con mod. Porque yo creo que antiguamente. Servidores oficiales. El juego implementaron motos. De motocross. Que también lo hay con mod. Y implementaron bicis. Lo tenía. Pero después creo que daba problemas. De que si se colaba. Debajo del. Del terreno. Que si se colaba debajo del terreno. Y todo eso. Se bugueaban las motos. Y las bicicletas. Y creo que lo quitaron. En este juego. Dejaron los vehículos que tiene. Los coches. Y. Y también los. Los quad de cuatro ruedas. Las motos estas de cuatro ruedas. Vamos. Vamos a ir a. Donde la zona de las algas. Allí. Coger alguitas. Porque veo que esto llega a 51 de. De agua. Este personaje. Este juego. El personaje también. Yo creo que. Le falta. Igual parkour. Porque. A ver. La animación corriendo. Eso. Me gusta. Cuando lleva el arma. Y todo la mano. Por ejemplo. Vamos a poner el arco. Ahora. La mano. Para que veáis. Cómo va con el arco en la mano. Está chula. Las animaciones. Pero yo creo que este juego. Hubiese ganado. Algo. Con el parkour. Agregando parkour. Por ejemplo. Pues para subir. Aquí arriba. Que te enganches. Y tal. Y eso le da. Mira. Hay una moto de agua ahí. Eso le da un plus. Al juego. De calidad. De izeta. Por ejemplo. No lo tenía al principio. De izeta. Y se lo agregaron. Creo que el año pasado. ¿No? El parkour. O hace dos años. Mierda. Hemos bebido agua. He bebido agua. Sin darme cuenta. ¿Ves? Que me sale una zeta ahí. Ahora veinte. Porque. Al revisar aquí. Ha subido la marea. Un poco del agua. Y he bebido sin querer. Hay que tener cuidado. Le di a interactuar. Vale. Solo me da una alga. Creo. De cada una. Ahora miramos a ver. La moto de agua. Otra cosa. Que tiene el juego. Motor de agua. Lanchas. También hay. A ver. Vamos a comer esto. Ojo. Me ha dado radioactividad. 35. Por beber agua del mar. Hay que tener cuidado. Porque ahora. Por ejemplo. La pantalla. Se nubla un poquito. Se ve un poco borrosillo. Vamos a ver si esta base. Está en decay. Y ojo que. Puede haber trampas. O minas. O por ahí. Ojo. 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 Porque se pueden poner trampas. ¿Vale? Alrededor de la base. En este juego. Pueden poner como. Eh. Trampas de estas venenosas. Que explotan. Radiactivas. Creo que también las hay. Vamos a ver si esta. La moto tiene. Me falta la batería. Bueno. La batería teníamos. Dibujías. Y aceite. Lo que no tiene. Mira. Me faltaría combustible. Te encontramos. Se lo voy a dejar puesto. Lo voy a dejar puesto. Y si eso. Nos damos un voltio por ahí. Vamos a meterle aceite. 25. A ver si encontramos por ahí. Un poco de. Una garrafa de gasolina. En alguna casa. En algún garaje. Y bueno. Ahora la radioactividad. Para quitarlo. Para bajarlo. Pues tenemos que encontrar. ¿Esto qué es? Almejas. Agua potable. No. Quiero coger almeja. A ver si baja el agua. Y me deja. Recoger almejas. Espera. Espera. Ahí. Y aquí hay algo. ¿No? Recoger al gas. Perfecto. Vale. Tenemos hueco. ¿No? Sí. Vale. Eso. La radioactividad. ¿Eh? Eso es la radioactividad. Que está al 35%. Y ahora nos va. Nos hace vomitar. Es una putada. Mira. Aquí hay más almejas. Cuidado. Recoger almejas. Pero esperar. Que se quite lo del agua potable. Porque si no. Igual aliamos otra vez. Y bebemos sin querer. Ahí. Hemos recogido almejas. Y esta de aquí también. Vale. Estas creo que no las voy a poder coger. Ahí. No. Ha bebido otra vez agua. Hostia. Radioactividad al 70. Ya habéis visto. Uf. Por arriesgar ahí. Pues ya. Esto es malo. 70%. Si no encontramos. Mira. Me está bajando la vida. 82%. ¿Eh? Ya habéis visto. Que es un juego muy duro. Aquí ahora. O encuentras unas setas azules. Que se encuentran por el mapa. En cuevas. Zonas húmedas. O encuentras unas setas azules. Que son anti. Radiación. O unas pastillas. ¿Vale? O también. En el hospital. En la zona del hospital. Hay como unos filtros de agua. Los típicos filtros estos. Que son como unas puertas. Que te lanzan como unos chorros de agua. Y te quitan la radioactividad. Pero el hospital. Seguramente no me daría tiempo a llegar. Porque no sé ahora dónde estoy. Yo muchas veces cuando juego mi creator. Todavía no me conozco bien el mapa. Y me pierdo. Pero mira. Ya veis que la pantalla. Ahora se empieza a ver como nublado. Borroso. Es el personaje ya. ¿Veis? Ya no tiene la definición. Que teníamos al principio. Y le hemos liado. He bebido ahí la segunda vez. Y claro. 35 más 35%. 70. Esto nos va a ir matando poco a poco. Entonces. O buscamos. Hombre. Con la lancha. Si podría. Si encuentro gasolina. Podríamos ir con la moto de agua. Si podría llegar al. Al hospital. Ir bordeando toda la isla. Pero claro. Ahora lo que hay que encontrar. Es. Buscar herramientas. Un bidón de gasolina. Eso. Una gasolinera. O un garaje de estos. Y aquí. Pues hemos tenido mala suerte. Vale. Hombre. Ahí tenemos ahora un mutante. Hostias. Viene con armadura. Vamos a intentar darle con el arco. Su puta madre. Hostias tú. Cuidado eh. Me ha pegado sangrado eh. Hostias. Ahí hay otro eh. Tienen ropa eh. Tienen ropa eh. Ojo eh. Me ha dejado 53. ¿Eh? Pero como corren ¿no? Cuidado eh. Cuidado. No, no, no. Tres sangrados. Ya estamos muertísimos. Estamos muertísimos. Ya habéis visto la experiencia de este juego. Eh. Sobrevivir. Pues hay que ir bastante. Hay que ir en sigilo. Agachado. Ahí la culpa mía. O meterme. Haberme metido en la casa. Con tres sangrados y solo con un vendaje para curarme. Porque los trapos creo que no me van a curar. Me voy a meter en esta casa. Bueno, nos morimos eh. Son tres sangrados eh. Tres sangrados eh. Como no encontramos aquí una venda. Ojo que me parece que a veces abren las puertas y todo eh. Ah no, tengo tres vendajes eh. Usar. Usar. Y usar. Pues yo solo tenía uno. El cadáver que hemos encontrado antes tenía más eh. Vale, nos ha parado los tres sangrados. Si no hubiésemos estado muertos eh. Vale, la reducividad ha bajado un poquito eh. Uy, yo pensé que no lo contaba eh, gente. Claro, ahora hay que salir de aquí eh. ¿Habéis visto que esto? Pues es muy PV. Lo que estamos viendo ahora. Imagínate ahora que aparece para ahí un player. Estamos a 13 de vida. Pero nada, ahora hay que esperar a que suba un poco la salud. Y que se pire ese mutante. Lógicamente. Esto es Miss Creators, gente. Esto es Miss Creators. Vamos a ver si encontramos una... Una lata de combustible. Y vamos al hospital. Porque también la sensación y la... De... En este juego de conducir, por ejemplo. Es muy agradable. Es muy buena. Y sobre todo la acuática. Está subiendo la vida eh. Bien. La acuática, la de ir, por ejemplo. ¿Esto qué es? Oh, mira. Una pistola y su cargador eh. Una pistola y su cargador. Con dos balas. Dos balitas eh. Dos balas. No sé si aquí... Podría disparar a través de las ventanas. No voy a probar porque además pegar un tiro es atraer más mutantes. Vamos a esperar a que sube un poco más la salud. Oye, no hemos... Hemos revisado el... ¿Esto qué es? Chocolatina. Vamos a ver cómo está la chocolatina. 100% probabilidad de veneno. Nada. Esto fuera eh. Cura el veneno y malestar. Pero la reactividad no. Cuidado eh. Nos han detectado eh. A ver cómo salimos de aquí gente. Mira. Una pistola de... De bengalas. Tú. Una lata. Lo que os comentaba. En este servidor me parece que las latas... Mira, botón derecho. ¿Ves? No me deja interactuar con ella. Creo que hace parte de una abrelata. O no sé si un cuchillo a lo mejor. Vamos a hacer palitos de estos. Me parece que no se van a alargar de aquí eh. Vamos a meternos aquí en el baño. No había nada ¿no? Pastillas aquí por un casual. Ni de coña. ¿Qué hacemos? Que a 26 no me... No me atrevo a salir eh. A ver si abrimos la puerta por aquí y vamos agachados. Igual no me detestan eh. Bien, bien. Hay que encontrar gasolina eh. Objetivo encontrar gasolina. ¿Qué hay allí gente? ¿Qué es aquello? Ahora lo veo nublado. ¿Es una moto aquello? Ahora vamos allí eh. Aquello de allí es como una moto ¿no? Una moto que guapa. Mira que moto más guapa chicos. ¿Cómo está la moto? Hace combustible. Pues mira. Lo tendría lo mismo que la... Encontramos una lata de combustible. ¿Qué preferís? Que vaya en moto de agua o moto o moto de motocross. ¿A dónde podría conseguir yo combustible? Te falta la rueda delante ¿no? Ah no, no, no. Es más pequeñita. Está chula la moto eh. Yo creo que nos vamos con esa moto eh. Balas del 308. Encontramos por aquí eh. Bastillas anti-radiación. No. 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 Vale, no hay nada. Como podéis ver. Van a abrir las puertas de los edificios y la nevera por ejemplo ¿no? Eso mola en un juego. Pues combustible, combustible. Claro y habría que ir después donde la moto de agua y cogerle la batería y las bufías que le hemos dejado puesta. Ah no. Le hemos puesto ya el aceite. Tendríamos que ir con la moto de agua eh. A no ser que encuentre más aceite. Vamos a ver si por aquí. Mira, mira las sombras de los pájaros eh. Una araña de estas. No. Por aquí estamos lejos de. Aquellas furgonetas a veces suelen tener garrafas de gasolina. Vamos a acercarnos a ver si hay suerte. Dime que hay gasolina. No. Qué pena. Vamos a ir por aquí eh. Por este camino. ¿En el puente hay algún coche? No. Pensé que encontraron una casa. Gasolina también se puede encontrar a veces por las carreteras donde están los coches. Algunos vehículos tienen, encontrar ruedas, garrafas de gasolina, pero me parece que van a tener mala suerte eh. Vamos a ir por la orilla a ver si encontramos una seta azul. Mira. Hostias. Cuando primero hablo. Esta antirradiación eh. Usar. A ver cuánto nos baja. Nos va a ir bajando poquito a poquito. Estamos en 65. 64. A ver si hay alguna más. Porque creo que la seta. No sé si lo bajará todo. Oye pues podemos ir por aquí por la orilla. Hasta el puente de ahí atrás. O sea aquel de allí. Pero voy a mirar por aquí. No voy a hacer que haya otra setita de estas. Qué suerte hemos tenido eh. Primero hablo y mira. Primero sale la seta ahí eh. Vale. Por aquí no creo que haya. Vamos a asomarnos de aquí arriba. ¿Veis setas? No. No se ven setas. Mira. Recibida hasta 52. 51. En el otro lado. Podría haber también. Lo que no sé si llegará. A verlo. El personaje desde aquí. El alcance de la vista. No sé. Pero bueno. Vamos por este caminito. Vamos hasta el puente. A ver si por el puente. En aquella zona. Encontramos gasolina. Y venimos a por la moto de agua. Aunque bueno. La intención de la moto de agua. Era ir al hospital. A por los chorros esos. Para. Quitar la radiación. Pero si encontramos. Si me lo quita todo la seta. Mirad como ahora ya el personaje. Empieza a ver mejor. ¿Veis? Antes se veía borroso. Está guapo. Como podéis ver. Es que los paisajes de este juego. Son. Ya os digo. Que para mí. Ambientación. Paisaje. Y todo eso. Creo que supera a DZ. Y creo que supera a. A este. Al Skun. Incluso cuando. Os metéis al agua. Las burbujas. Mira las burbujas y todo. Que salen debajo del agua. Está súper bien hecho. Es una pena. Tardo o temprano. Algún día. Lo jugará alguien grande. Por lo típico. De recordar. Juegos. Como se encuentra. Miss Creator. Actualmente. Y que lo suba un. Streamer muy grande. Y diga. Hostias. Cuando lo jugué. La primera vez. Hice un primeras impresiones. Aquel mutante. Está persiguiendo a alguien. Hice un primeras impresiones. Y claro. Un primeras impresiones. No te da tiempo a ver. Ni la construcción. Ni nada. De este juego. Es imposible. Es imposible. ¿Sabes? El tema de. Mira todo lo que es. Y ahora porque no sé dónde está. Aquí. Mirad. El tema para hacer las bases. Las plataformas. Paredes. Puertas. Tejados. Con. ¿Cómo se llama? Con trampillas. Escaleras. Aquí tenéis hasta. Torre. Mira. Una orca. De estas. De madera. Trampas. Mira que trampas. Tiene el juego. Torres de vigilancia. Para tu base. Matamos un mutante. A ver si. A ver qué tipo de luz dan. Aquí. En este server. ¿Dónde ha ido el mutante? Ojo. Me ha dejado 16% creo. De radioactividad. No sé si seguirá bajando. No. Vamos a pasar de él. Este juego. Ya os digo que. Con tema de mutantes. Y cuando te salen además los perros. Perros mutantes. De dos cabezas. Y eso. Hay que andar bastante con sigilo. Lo de la caza también. No hemos visto ningún ciervo. Yo os digo que a mí. De vez en cuando. Me apetece jugar a mis cráter. Y hoy era un día de ellos. Pero fuera de directo. Así tranquilamente. Y bueno. Comentando un poco. En el vídeo. Que me va a quedar en YouTube. Pues mi opinión. De por qué el juego no. No ha llegado a lo que se merece. Y a mí me da la sensación. Que ha sido por publicidad. Porque calidad. Es indudable que calidad tiene. Ese juego. Y diversión. Es divertido. Para mí es divertido. El sufrir muchas veces. Buscando comida. Como hemos estado antes. A punto de morir y tal. Eso. Eso no te lo. No sé. Te lo ofrecen muy pocos juegos. Esto que te encuentras. En unas paredes así. Pintadas aquí. Mirad que chulada. Si nos encontramos aquí. Oh mira. Una seta de estas. Marrón. Coger mesa de acampada. No he encontrado nada. Y que ahora te sale un capullo. Por ahí detrás. Con una pistola. Con un hacha. O tal. Y te pega un tiro. Te mata. Y te jode. Pero es que ese también te jode. En DayZ. Y en Skunny. En todos. Pero otras veces lo haces tú también. Y es satisfactorio. Ver. Y dices. Ostras. Mira lo que tenía de loot. Le robas. Bueno. Vamos a ver si. Encontramos otra set azul. Por aquí. Porque. Nos ha dejado 16. Pero bueno. 16 está ya bastante bien. Ya no nos va a matar. Porque estamos al 70% de. ¿Veis? La salud. Bueno. Pero es por el sangrado que tuvimos antes. Ah. Lo que me interesaba era. Vamos a ponernos aquí. No. Ya sé que nos vea por ahí algún player. Lo que me interesaba era. Hacer de estos. Twin racks. Porque esto no nos sirve. ¿Veis? Que nos sale dividir. Vamos a ver. Fabricación. Consumibles. Puede ser. Comida. No. Mirad todo lo que tiene de comida. El juego. El cóctel es también. Las bebidas. Un zumo de tomate. Y una lata de cerveza. Ojo rojo. Eh. No. Digo las vendas. Tema de medicinas. Componente. Aquí. Medicamentos. Un clean. Clean racks. Ojo. Pide un trapo. Requiere guía de medicina. Encima. Otra cosa que tiene el juego. Que tienes que encontrar. Para construir muchas cosas. Y para crear muchas cosas. Y a lo mejor dices tú. Bueno. Me va a hacer unas flechas explosivas. No puedes. Hay que encontrar primero. Recetas. Como en Seven Days Today. Otra cosa que por ejemplo. No tiene Skunk. Ni tiene DayZ. Este juego tienes que aprender. ¿No? Es como. Pues por las librerías. Te encuentras en las casas. Te encuentras recetas. Las lees. Te la aprendes. Y hay un montón. Un montón. Para construir ciertas paredes. Para los primeros foundation. Para hacer tu base. No. Pero para hacer ciertas paredes. A lo mejor. De metal. O alguna cosita. Muchas cosas. Si te lo piden. Si piden recetas. Porque hay un montón de recetas. Y ya habéis visto. Que es una putada. Aquí. Ahora mismo. En una bolsa de calor. Hacer ahora. Un trapo limpio. Un trapo limpio. Guía de medicina. Y guía de medicina. Ojito. No lo puedo hacer. Pues este. En este servidor. Porque en el servidor oficial. Este puedes curar. Curar no. Parar un sangrado. Con trapos sucios. Pero yo ahora me gasto este. Y ya te obliga a encontrar esto. Por ejemplo. Esto es PVE. Estamos hablando de. De ir con mucho cuidado. ¿Vale? Porque. Ojo. Enfrentarte ahora. Mira que hay una lata. ¿No? Enfrentarte ahora. Un bicho. Un perro. O algo. De aceite. Y arriesgarte. A que te meta un sangrado. De uno. De dos. De uno. Bueno. Pues tenemos un vendaje. Pero cuando te meta dos. No lo cuentas. No lo cuentas. Porque como lo paras. Y ya habéis visto que. Ah mira. Clean Rags. Dos. Vale. Ciertos sacos. Si me da Clean Rags. Chicos. Hay sacos. Que si. ¿O qué es? Carne de oso podrida. ¿Dónde se ha caído la carne de oso? Ojo que si. Hay sacos. Estos por ejemplo. Me parece que me dan. No. La carne podrida. Tíralo. Vale. Esto si me para el sangrado. Vale. Vale. Es que como estaba. Venga a coger. Dirty Rags. Pero si. Hay algunos sacos de dormir. Que te dan el. Vamos a comer las almejas. Estas crudas. Esto no puedo abrirlo. La lata. Tiene un hueso. Que no sé para qué será. El hueso. Las latas. ¿Veis? Vamos a necesitar un abre latas. No sé si con un cuchillo. Podríamos probar con un cuchillo. A ver. Weapons. Mira las armas melee estas. Por ejemplo. Con sierra. Melee. No. El cuchillo. ¿Dónde es? En tools. En tools. En herramientas. Aquí está. Dos de chatarra y una cinta americana. Cinta americana. No tenemos. No tenemos cinta americana. Aquí hay que. Una sudadera. Que no sé si la pudo. Sustituir por esta. Esto lo voy a tirar ahora. Provisionar ahí. Al suelo. Nos ponemos esta así. Esta la vamos a. Aquí de reparación. Reparamos esto. Y he tirado aquí al suelo o algo. Coger qué. Arrancar madero. Me parece que. Me parece que tiré las. Las bengalas. Tío. Y ahora no las veo. Revisar basura. Porque aquí me está diciendo. Coger la linterna esta. Pues lo sé. Tiene que caer por aquí. Píralos. Bueno. Pues los vamos a tirar. ¿Esto qué es? ¿Vale? 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 Ah. Para poner en el. En mi base. Pero como ahora no tenemos. Tiro. Vamos a equipar la pistola. Vamos a tirar unas bengalitas. Y vamos a ir dejando por aquí. Chicos. El vídeo. Vamos a matar primero. Con el arco. A ese mutante. Vamos a agacharnos. Vamos a agacharnos. Vamos a ir a la primera persona. Hay otro ahí a la izquierda. Bueno. Bueno. Va a venir. Va a venir. Joder macho. Es que. Hace la curva justo. Como podéis ver. Hay que apuntar. Un poquito bajo. Pero bueno. Muy tonto. El mutante. Vale. Tiramos la bengala. Tiramos la bengalita. Gente. Y dejamos ya el vídeo por aquí. Y bueno. Es una pena que este juego. Pues. Está como está. ¿No? Pero bueno. Yo lo disfruto. Me da igual la gente. Me he pasado ahora una horita. Que no me la quita nadie. Vas a pegar ahí un. Un megalazo. Para despedir el vídeo. A ver si van los zombies allí tú. Mira 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 mira. Mira cómo sale el humo allí. Qué chulada eh. ¿Lo tiramos en el agua? Vamos a tirar en el agua. A ver si se ha quedado en el agua. Si me acerco a ella me quemará. Bueno pues. Chicos. Mis creator. Juegazo. Para mí. Juegazo. Que. Pues oye. Tristemente. No es tan popular. Pues. Como otros juegos. Pero creo que sí. Debería tener un sitio ahí. Con más gente ¿no? No sé. La cantidad de jugadores que tiene. Me parece. Muy poquita. Para la calidad que ofrece. Este juegazo. Porque para mí es un juegazo. De supervivencia. Muy inmersivo. Donde. Tenemos un mapa. Que por cierto. El mapa no lo tengo aquí encima. No te dan mapa en ese servidor. Es búscate la vida. Y. Muy inmersivo. De explorar. Lutear. Que no te venga una tormenta radioactiva. O lluvia radioactiva. Que te tienes que buscar. Un búnker. O meterte dentro de una. De una casa. Para que no te mate la radiación. Cuidado con el agua. Ya habéis visto que. Eso es. PUE. Estamos hablando de PUE. Supervivencia. Contra el entorno. ¿No? Los mutantes. La comida. La radiación. Y. Se pasa muy bien. Se pasa muy bien con este juego. Se pasa. Momentos muy divertidos. Y. Y bueno. Que ha sido un placer. Traer Miss Creators. Y dar mi opinión. De lo que pienso. De este juego. Ahora en el 2021. Muchas gracias chicos. A todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Saluda. Saluda a ti. Despídete. Adiós. Adiós. Despídete. Adiós. A ver. Pero si nos ponemos mirando. De frente. Así. Eh. Adiós. 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 ¡Gracias!